Chicos, mi hermana y Wilks se conocen, no sé de qué, pero se conocen de algo Si vas a demostrar que eres mejor que yo, matando a mi hermana Oye, para empezar, ¿por qué te has unido a nuestra sala? ¿Qué pone? Déjame ver Wilks, colegio O sea que Wilks, ¡va a tu colegio! Así que Wilks, os he pillado Y sé que vas al colegio de mi hermana Espero que no tengáis nada preparado, ¿no? Nada, solo cosas para mayores de edad ¿Qué está pasando entre Wilks y mi hermana? ¡Wilks! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi hermana? Atac, que sepas que ya no hay vuelto Me acabo de llegar a casa Vale, chicos, a ver cómo os cuento yo de esto Después de darme cuenta de que mi hermana y Wilks se van al mismo colegio Han empezado a pasar cosas en esta casa que... No entiendo nada Así que chicos, os quiero al tanto de todo lo que pase Tanto en este vídeo como por todas las redes sociales Porque puede ser que por mi cuenta de Instagram pasen cosas que no se llegan en YouTube Así que chicos, como he visto que Wilks está conectado Voy a meterme a Fortnite para ver qué está pasando Vale, pues chicos, esto es BrokeinFortnite, chico Con un nuevo marco Parece que está incluso en Fortnite Pero bueno, la verdad que me gustaría que me dejáis en los comentarios Si os gusta más que grabe así o con el otro marco Pero en caso chicos, hoy no venimos por esto Sino que venimos por saber qué está pasando entre Wilks y mi hermana Porque sí, mi hermana creo que está jugando a Fortnite Y he de averiguar si está jugando con Wilks o no Así que chavales, iniciamos ya Battle Royale Y me estoy metiendo a mi hermana No me lo creo, chavales Vamos a unirnos Nuria, ¿por qué más hay...? ¡Wilks! ¿Qué haces aquí? No me lo creo, tío Buenas No me lo creo Me he invitado a mi hermana y estás tú otra vez por aquí, tío De verdad, Wilks, que eres un pesado Un pesado, pero si solo estábamos jugando ¿Y por qué no habla mi hermana? No sé, creo que se la ha roto el micro ¿Por qué se la ha roto el micro? Si está en el comedor, se la estoy escuchando en el comedor Si está hablando Va, empieza ya, que te quiero demostrar Cómo soy mejor que tú aquí delante de tu hermano Pero, Wilks, ¿me puedes decir cuándo has hecho eso? Porque yo creo que nunca me ha sanado delante de... Vale, simplemente voy a decir una cosa Wilks, dale listo Porque voy a humillarte Pues nada, chavales Empezamos ya a jugar estos stonewars Y vamos a demostrar, obviamente, que soy mejor que Wilks Por no sé qué... Creo que por segunda, tercera, cuarta vez ¿Dónde estás, pequeñín? ¿Dónde estás? Claro, chaval Voy a reventar, como siempre ¿Cómo que como siempre? Pues como que como siempre 51, ahí va a empezar Está en virulina, voy a pillando a Hikey con lanzadera No me lo puedo creer ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Wilks, ¿me acabas de matar? ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Qué dices? ¡La ha matado mi hermana! Oye, pero... ¿Cómo me ha matado? Wilks, ¿mi hermana por qué no tiene cascos? Es que no la escucho jugar, eh No, no, que no sé lo que le pasa Pero no la vayas a buscar Tú quédate jugando, cabrón Que si no, estás africada y te mata la tormenta Wilks, tío, pero es que no la escucho ni jugar Es que cuando gana, es que siempre grita y lo celebra Pero es como que ha ganado y no ha dicho nada Vale, chicos, voy a irme ya Porque mi hermano piensa que estoy jugando con él a Fortnite Pero no Voy a cogerme esto para irme de casa Yo ya con estas dos Un pantalón Total, es un día o dos Así que lo meto en la bolsa Ya estoy lista para ir a casa del niño de mi colegio Con la mochila Así que sin que se entere mi hermano Vamos ¿Está por aquí? Joder, que Ibai me tira, tío Ibai me tira ¿Y mi hermana dónde está? Qué pesado Oye, pero mi hermana, ¿cómo es tan buena? Esta no es mi hermana, yo creo Y se queda de caída Let's go ¿Dónde estáis? Ya verás ahora, chaval Ya verás, ya verás ¿Qué te pondrás? ¿Modo pro player o qué? Jajaja, que reventada No La tormenta Es que has visto Tienes mucha suerte, tío Tienes mucha suerte Mierda Y encima te mata a tu hermana Es que eres malísimo Cuatro de vida Hermano Cuatro de vida Tengo cuatro de vida Madre mía Joder Tío, que pesado No No se puede jugar contigo, tío Estoy por salirme de la partida, tío Porque eres un pesado Uf, te tengo que mire a mi vida, wey Por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago yo ahora? ¡Que me muero! ¡No! ¡Ojito! ¡Muérete! ¡Que no se muere! Nah, es buenísimo ¡Venga! ¡Anda! Let's go Voy a por ti Joder, a por mí otra vez, ¿no? ¡Párate! ¡Wiii! ¿Dónde estás? ¿Pero por qué vas a por mí siempre, tío? Que eres muy pesado ¡Que pares! ¡Le tenemos! ¡No! ¡Ojito que puede ganarla! Está sin vida Wills puede demostrar que es mejor que yo Jugando contra mi hermana Bueno Y... Si será mi hermana Porque estoy dudando ya, eh Estoy dudando ¡Ojito a mi hermana! ¡Y se muere! ¡Vamos! ¡Que soy buenísimo! ¡Que soy buenísimo! ¡Macho! ¡Joder, vamos! ¡Pues si llevas una victoria! ¿Wilks? ¿Sabes qué va a pasar ahora? Madre mía, mucha gente que te voy a tener tu suerte ¿Sabes qué va a pasar ahora, no? ¿Qué va a pasar? Que voy a ir a por ti ¡Pero eres un pesado, tío! ¡Pum! ¡Pero eres un pesado, tío! ¡Pero eres un pesado, tío! Sin mats No me lo puedo creer Y ahora cago yo ¡No! Madre mía, qué tonto Si es que te lo he dicho Si es que te lo he dicho Eres muy tonto, tío Eres muy tonto Esa no era mi hermana Mi hermana va a top 1 ¿Dónde está mi hermana, Wilks? Mi hermana va a top 1 ¿Qué te lo he dicho? Estoy trepando Vamos ¡Vale! ¡Fuera! Perfecto Me queda Wilks Está hecho ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Vamos! 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 ¿Pero no crees que hay algo raro en tu casa? Ya te puedo asegurar yo Que tu hermana ahora mismo No está jugando a Fortnite Te lo digo ¿Que no está jugando a mi hermana a Fortnite? Un segundo, Wilks Me cago en la puta Chicos, de verdad No entiendo nada ¿Mi hermana está en casa? ¿No está en casa? ¿Porque no está jugando a Fortnite Y mi hermana juega en el comedor? ¿Dónde está mi hermana? ¿Que no está aquí? ¡Nuria! ¿Qué? ¿Qué haces? Coger a Mascarilla ¿Dónde vas? Me voy Nuria, no te vas a ningún sitio Me voy, sí Nuria, espérate, Nuria, vente aquí Entra aquí que tenemos que hablar A ver, Nuria, cuéntame ¿Dónde te vas? Porque he estado jugando con Wilks Y me doy cuenta De que me has engañado, Nuria Ha estado jugando alguien por ti Y no eras tú Así que, Nuria, da una explicación ¿Qué hacía? Tu cuenta conectada a Fortnite Y no estabas jugando tú No sé, yo me diría Que tengo una cosa muy importante ¿Dónde vas? A un sitio Nuria, que no puedes irte Nuria, una cosa Quédate un momento aquí Primero has de solucionar la cosa Y después vamos a hablar tú y yo Pero por favor, Nuria No te vayas aún Así que, chicos Vamos a hablar con Wilks Para ver dónde va mi hermana Hola, hola Wilks, ¿dónde va mi hermana? Está haciendo las maletas ¿No te acuerdas el mensaje Que le envié el otro día por WhatsApp? ¡No! No, Nuria Wilks, colegio ¿Dónde estás? Explícame qué está pasando Mira, te propongo una cosa Vamos a hacernos un PowerPoint Y te prometo Que si tú me ganas No se va a ninguna parte Pero si yo te gano Ya Pero... Yo contra ti Y tú contra mí Hemos jugado mucho Esto lo contra uno va a decidir mucho Así que, Wilks Que sepas que vas a perder Eso ya lo verás ahora La parte comienza en 3, 2, 1 Vamos a ello Cuatro armas Un uno contra uno Tengo ahora mismo algo que parar Mi hermana está en camino De algún sitio y no sé dónde Así que, Wilks Ten piedad Te recuerdo que el que gane 3 Ha ganado O sea que... Mucha suerte Vamos a ello Chavales Chavales Este Paupe O sea, decide muchísimo Hay que ganarlo Vale, 42 Vale, 42 más ¿Querés qué? Vale, esto es una bala Esto es una bala No Aquí ¡Banda! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Joder! Chavales Uno a uno Yo pongo los hacks Ya está, me cansado Espera, espera, espera ¿Qué hacks? ¿Qué hacks? ¡Eh! No, mi porción Estamos a la misma vida ¡No! ¿Dónde estabas? A la misma vida Estamos, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo? Me he puesto los hacks ¿Vale? ¡Ah! Ya se acaba Hola, tío ¡No! Espera, bro ¡No! ¡Vamos! ¡Otra más ganada! Adiós Ya fue ¿Marc? Acabo de llegar a casa de Wimps Sí, está un poco lejos de casa Por eso Tiene una oficina grande Y una más pequeña Tiene un porcho aquí raro No sé, está muy bien Voy a entrar a casa, ¿vale? Te cuelgo porque no voy a entrar el teléfono ¿Vale? Venga, adiós Vale, a ver, chicos Acabo de llamar a mi hermana Fuera de cámaras Y me ha atendido Y me ha dicho Que ya está en su casa Vamos a, chavales Mi hermana está en casa de Wilks Del niño de su colegio Y puede ser, chavales Que se quede ahí durante unos días Vale, a ver, gente Como ya se hacen de tarde Vale, son casi las 10 de la noche Mi hermana Pues debería estar ya en casa Voy a llamarla para preguntar ¿Dónde estáis? Si va a dormir aquí esta noche O se va a quedar ahí Así que vamos a ello Estoy llamándola ya, ¿eh? Por favor, que me lo coja ¿Nuria? Nuria, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En casa de Wilks Nuria, o sea ¿Ese vídeo que vas dando es en serio? Que sí ¿Y por qué te has escapado de casa, Nuria? Te he dicho que te esperarás en la habitación ¿Por qué te has ido? No sé Voy a estar aquí unos días Nuria, ¿cómo que unos días? Nuria ¿En serio estás ahí? Sí, mira ¿No has visto el vídeo que te he enviado? Que ya lo he visto, Nuria Que ya he visto el vídeo Pero, Nuria De verdad Dime la verdad ¿Estás ahí o no estás ahí? Porque, Nuria De la casa ya de allá ¿Qué dices, Nuria? ¿Con quién? ¡Ven, Carlos! Adiós Chavales Mi hermana me va a mandar una foto Vale, gente Esta es la foto que he mandado mi hermana Con Wilks Sinceramente no entiendo nada Ya que es una foto un poco extraña Vais a tener, chicos Esa foto en el primer link de la descripción O en el Instagram de mi hermana O en mi cuenta de Instagram En una de esas dos cuentas Va a estar esa foto Pero, chavales Simplemente voy a decir una cosa 25.000 likes Y 5.000 personas nuevas suscritas Voy en el canal Y voy a buscar a mí Mi hermana